y en mi hogar no puede faltar el jabón líquido lavarosa don citron ya que contiene ingredientes activos que permiten arrancar toda la grasa difícil en los utensilios de cocina como platos ollas utensilios y demás es amigable con las manos no las irritan ya que contiene aloe vera y glicerina yo lo recomiendo ya que es concentrado y rendidor y permite lavar varios utensilios si usted quiere un agradable aroma y una sensación de limpieza en su cocina los invito a que usen el lavalosa líquido don citron ya que es fuerte contra la grasa y Gracias por ver el video.